Otro tema a esta hora, veamos las expectativas de las organizaciones ambientalistas en Nicaragua sobre la ruta que eligieron para la construcción de un canal interoceánico. Gran parte de los nicaragüenses tienen las esperanzas puestas en la posible construcción del megaproyecto del canal interoceánico. No dejan a un lado la inquietud en cuanto al daño ambiental que esto podría causar. Sin embargo, lo ven como una puerta llena de oportunidad. Habría más recursos de inversión extranjera, más turistas vendrían a Nicaragua y el país saldría más adelante. Mientras movimientos en pro del medio ambiente dejan claras las dudas que se puedan presentar, expertos consideran que la ruta que se escogió es justamente la más costosa en términos económicos. Pero es la que tiene menores impactos para el ecosistema y aseguran que esto será para el servicio de la naturaleza y no lo contrario. Esto va a permitir que nuestro gran lago de Nicaragua recupere, por el contrario, el nivel y que también se beneficie nuestro río San Juan. De manera tal que vamos a tener en el lago calidad y cantidad de agua, que es lo contrario que se ha venido hablando por parte de algunos disque expertos que dicen que se va a sedimentar el lago. Por lo contrario, recordemos que va a haber una reforestación masiva. Para el vocero de la Comisión del Canal Interoceánico de Nicaragua, todo está avanzando. Desde el estudio de factibilidad económico y comercial hasta el diseño de las obras. El siguiente paso es la indemnización a ciudadanos que viven o tienen negocios en zonas donde pasará la ruta. Estamos trabajando por el bienestar de todos y todas los nicaragüenses. Este es un canal de Nicaragua con inversión extranjera, no solamente inversión china, sino inversión de diferentes partes del mundo. Pero es un canal de Nicaragua para poder generar empleo, reducir pobreza, elevar competitividad, mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses, pero que también significa generar condiciones para los pueblos del mundo, efectivamente. Aunque no hay fecha exacta, autoridades gubernamentales han anunciado que pronto se darán a conocer los resultados finales con los impactos ambientales y las medidas de mitigación que tomarán. María José Díaz, Telesur, Managua.